La Unidad Básica de Producción Cooperativa Cañera La Maguana en el municipio de Medialuna alista fuerza y maquinaria agrícola para la zafra en diciembre próximo. La VPC tributará materia prima a las empresas azucareras Roberto Ramírez de Niquero para la producción de melau y Enidio Díaz de Campechuela de azúcar crudo. Para ello cuenta con un área que supera las 1.000 hectáreas de tierra apta para los cortes manual y mecanizado durante la contienda azucarera en Granma. Estamos enfrascados en la preparación para la zafra teniendo en cuenta que el día 5 está previsto que comiencen los cortes y nos hemos ido preparando para esa arrancada. Contamos con dos combinadas cañeras que ya en estos momentos se están terminando de alistar que no van a presentar ningún problema para comenzar la zafra y un grupo más bien de macheteros de alrededor de 25 macheteros que son los que nosotros utilizamos para recoger algunos callos que nos dejan las combinadas por situaciones que no se pueden cosechar y para ir recogiendo la caña un poco más deteriorada que lo hacemos de forma manual para incrementar el corte. Gracias al trabajo de los mecánicos, de la parte de la técnica, de la parte de la dirección realmente puedo decir que es uno de los frentes que más trabajo presenta en los fordices y técnicas donde está demostrado que con ese trabajo ha habido varias soluciones y gracias a eso podemos enfrentar la zafra con la maquinaria que tenemos de una manera exitosa. La aplicación de técnicas de cultivos viable para el fomento de la caña de azúcar junto al módulo pecuario para la atención a los trabajadores, la familia y la comunidad TAC forma parte de las acciones para el desarrollo de la VPC comprometida a cumplir los planes de entrega en la próxima zafra. Se trabaja en función de ir resolviendo que se vaya produciendo de manera vinculada que como más se produce y contamos también con las viandas, nosotros contamos con las viandas para acometer la tarea y tenemos 30 en el porcino, tenemos 30 animales que no todos son para sacrificar, pero también nos va dando el curso de ir cogiendo algunos animales para la alimentación de los trabajadores y contamos con 65 ovinos que también de ahí cogemos algunos animales para la atención a los trabajadores. Los cortes de caña inician el próximo día 5 de diciembre, para entonces la VPC La Maguana cuenta con dos brigadas de corte manual y la voluntad del colectivo para dar su aporte al desarrollo de la zafra en Granma. Pensamos cumplir esta tarea sin dificultad este año, igual que hicimos el año pasado. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.